Como la cultura no se puede medir en estadísticas, sino con estas pinceladas, el director de la Casa de la Cultura de Usulután cree que este año se está cerrando con un saldo positivo en materia de avance cultural. Estamos para nosotros cerrando nueve meses de trabajo, venimos en marzo 1 y consideramos que el 2011 era un compromiso que nosotros teníamos y dijimos que debemos construir un nuevo concepto de labor cultural en Usulután y para nosotros lo hemos de algún modo logrado con el esfuerzo, recordando que estábamos en línea administrativa y vamos en línea operativa y abrir bases, abrir puertas, tocar de algún modo los espacios para gestión, eso nos ha permitido un poco más de experiencia y tener la certeza de decir sí, con propiedad pues hemos logrado entrar al corazón de los usulutecos. Para el próximo año el reto es mayor y es inventar los talentos que actualmente tiene el exgranero de la República. Hemos de algún modo visto o visualizado qué es lo que vamos a impulsar. Hoy nos adornamos un poco de los talleres de arte, nos adornamos de la aceptación de la comunidad al llevar actividades a pesar de los escasos recursos que hemos tenido. Entonces consideramos que este año no tuvimos socios contribuyentes y por qué, pues de algún modo era la forma de partir de cero y saber cómo, cuál era la forma, el estilo de trabajo de la Casa de la Cultura. Para hoy pues esperamos junto a la comunidad, junto a la empresa privada, montar una sed de socios cooperantes que nos impulse o que nos ayude a llevar proyectos de formación, de ocupación de nuestro joven, de nuestra niñez. Otro de los logros que dejó este 2011 en materia cultural es el rescate del Exine Centenario, infraestructura que en los próximos meses lucirá su mejor atuendo, ya que el proyecto inicial pretende que se convierta en un salón teatral. Que sí, porque logramos techarlo gracias al esfuerzo del Comité de Apoyo, entre ellos pues destacó como la entrega, el entusiasmo del licenciado Jorge Ramírez y con ellos pues agradecerle este año el trabajo a Anar de Elizabeth Gómez, a Rubén Hernández que nos ha estado ayudando también, a Evelyn de la O, a José Rivera, muchas personas que han estado con nosotros durante el año trabajando, apoyando, acompañando. Con el lanzamiento de la política cultural, el gobierno del cambio espera consagrar mejores talentos en el territorio salvadoreño, mismos que desde ya están dando sus primeros pasos. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.